y por acá, entonces, es eso, sí, tiene como el significado de conseguir u obtener, aquí, por acá, listo, creo que alguno de ustedes lo sacó esto, si no vuelven, ingresan, porque es que acá me pidió un letrero que para poder grabar tenía que darle como una autorización, pero no sé, listo, ahora sí estamos otra vez bien acá con esto, esto tiene más botones que un piano, bueno, entonces, yo les contaba que el GET, la cuestión es que el GET tiene muchos significados y dependiendo el contexto del que estemos hablando o lo que venga después, pues va a significar algo diferente, nosotros, Good morning, welcome, Ana Lilia, usualmente, nosotros nos han explicado que el GET es conseguir u obtener, si ustedes buscan en el diccionario, pues ese sería como tal lo que les va a aparecer, conseguir u obtener como significado principal, entonces, si tenemos el verbo GET y después tenemos un objeto, pues va a significar eso, sí, usualmente, entonces, I GET a book es yo consigo o yo obtengo un libro, ese es usualmente el, como el significado que tiene, ahora, si a este le colocamos, como hablábamos ayer, ya no vamos a utilizar un objeto, sino un adjetivo, entonces, yo, por ejemplo, coloqué aquí el ejemplo de HAPPY, ahí, paso por acá, sí, Sancho, listo, por acá, entonces, aquí vamos a colocar el ejemplo de FELIZ, FELIZ, vamos a tener un adjetivo, uy, me parece, me fui de largo, un adjetivo como tal, pues es una característica, que es lo que más hemos venido hablando este, este curso, entonces, por ejemplo, aquí tengo el verbo FELIZ o CONTENTO, entonces, si yo digo, I GET HAPPY, y lo traducimos tal cual como yo les decía, que era conseguir, conseguir u obtener, nos quedaría algo así como, yo consigo feliz, FELIZ, no tiene sentido, si quisiera decir, yo consigo la felicidad, sería algo como así, I GET HAPPYNESS, yo obtengo la felicidad, que ya sería como tal el sustantivo, el objeto, pero, si queremos hablar del adjetivo que es ser feliz, o feliz, en este caso realmente, pues, queda raro decir, I GET HAPPY, yo consigo feliz, yo obtengo feliz, entonces, recuerden que cuando, utilizamos el GET, tiene básicamente tres significados con los adjetivos, el primero sería algo así como, ponerse, I GET HAPPY, yo me pongo feliz, IT GETS HAPPY, se pone feliz, digamos, por ejemplo, si es una mascota, WE GET HAPPY, nosotros nos ponemos feliz, esa sería como la primera opción en español, que esa sería una, la otra, que también podemos utilizar, es, por ejemplo, podemos decir, un adjetivo puede ser arrogante, entonces tenemos el adjetivo arrogante, ¿y qué quiere decir esto? nosotros usualmente no decimos, I GET ARROGANT, yo me pongo arrogante, o, SHE GETS ARROGANT, ella se pone arrogante, si no utilizamos en este caso, VOLVER, I GET ARROGANT, yo me vuelvo arrogante, HE GETS ARROGANT, él se vuelve, sí, se vuelve arrogante, ayer me preguntaba, creo que era, Horacio, sobre la diferencia en este caso del, VOLVER, que es GET, y el CONVERTIR, que sería BECOME, entonces miremos por acá, otro ejemplo de eso, ah, que se hizo eso, a ver si, le colocamos las S, para las terceras personas, pues aquí si decimos, I BECOME ARROGANT, pues sí sirve, pero usualmente, ese BECOME, va, junto a esa, a un objeto, se puede decir, I BECOME, an, arrogant, person, yo me vuelvo, o me convierto, en una persona, arrogante, si, se utiliza más, es como con un, como con un objeto, y la otra diferencia, es que, entre el GET, y el BECOME, el GET, es como cuando decimos, no, se volvió arrogante, o se volvió una persona arrogante, es más como, más cotidiano, como más, más, más informal, más como, más fluido, si utilizamos BECOME, es como, se convirtió en una persona arrogante, suena como si, estuviéramos hablando, como en una novela, si, suena como algo más, como más formal, como más, como más, como más, no sé, como, sí, como formal, como más elevado, como más elegante, por ponerlo de alguna manera, si, entonces, esa sería la diferencia, cuando decimos, volver y convertir, el convertir, primero, lo tenemos que utilizar más, es como con una cosa, y segundo, es como más formal, más elegante, como más literario, por ponerlo así, aunque también se puede decir, pero suena un poco, un poco, como elevado, en cambio, el GET, si hablamos, si utilizamos el GET, el GET es como el volverse, si, no, se volvió, se volvió arrogante, ¿cómo se puede decir creído en inglés? Porque arrogante es una cosa, y creído es otra, poco diferente, por ejemplo, está la palabra COC, que quiere decir gallo, si, ustedes han visto que el gallo anda todo creído, todo, todo bien puesto, con, con sus plumas y todo, entonces, cuando alguien es como creído, como, como sobrador, como decimos popularmente por acá, en inglés, se dice COCKEY, como que parece como el, como el gallo de, en creído, entonces, dice, una palabra muy, una cosa muy común que se dice en inglés es, he gets COCKEY, si, él se volvió creído, o se empezó, si, no se convirtió, sino se volvió creído, como, como sobrado, como si, eso sería como la traducción realmente de eso que tenemos acá, entonces, eso sería la segunda opción, el GET, podemos decir, ponerse, como en el caso de yo me pongo feliz, que veamos ahí, también puede decir, volverse, por ejemplo, she gets COCKEY, ella se vuelve creída, o, o pues el que corresponda, pero sigue siendo el GET, y sigue siendo el mismo concepto, que pasa de ser una cosa, a, a ser otra, así que cambia de un estado al otro, el otro caso, que tenemos acá, que sigue siendo el mismo concepto, pero en inglés, perdón, en español no tenemos, como una, como una traducción directa, sino esto se vuelve algo que se llama un inflexivo, un inflexivo, no, perdón, un reflexivo, un reflexivo es un, un verbo que se aplica sobre uno mismo, en español, entonces les voy a explicar de qué se trata, dígame, Ana Lilia, profe, ese COCKEY aplicaría para cuando uno dice la persona que es vanidosa, también, sí, vanidoso, creído, sobradorcito, como, sí, como, como le decimos aquí también, es como informa, ¿altivo? no, altivo sí sería como arrogante, no, el COCKEY es como más como vanidoso, como, como creído, como sobradito, como, como sobrado, sí, como más informal, ¿sí, sí, altivo es como arrogante, o, hay otro para ese, pero ese sería más normal, el COCKEY es más como vanidoso, creídito, sí, esa sería la traducción, listo, bueno, entonces teníamos dos casos, el primero era que yo les decía que decíamos, I get happy, que yo me pongo feliz, sería una traducción del get, en esto de pasar de un estado al otro, la otra traducción sería, I get, I get cocky, como, yo me vuelvo creído, sí, o vanidoso, como, como, no sé, hay otras palabras que tenemos acá en español, pero no me acuerdo, sí, es como informal para decir que es una persona creída, y como, que se las da de mucha cosa, y, eh, I get lost, y, en el caso de acá, tenemos algo que se llama en español los inflexivos, los reflexivos, pero eso, pues realmente no existe en inglés, pero entonces, señora, podría ser también, podría ser también una persona muy, subida, muy banido, como subida, sí, con su porte, algo así, ese es el famoso coqui, pero pues eso pasa mucho, entonces, es una palabra que se utiliza mucho en inglés, porque pues, en el idioma que sea, pues de todo tipo de personas hay, pero sí, también sería algo así como de ese caso, bueno, entonces acá, en español hay una cosa como, que se llaman los reflexivos, son cosas que uno aplica sobre uno mismo, por ejemplo, yo me levanto, me levanto, o, en este caso vamos a hablar, de uno, que es con el, con el adjetivo lost, y tenemos get, y decimos, I get lost, no podemos decir, yo me pongo perdido, o yo me vuelvo perdido, sino yo me pierdo, sí, entonces, aquí como tal, a veces, pues tendría uno que mirar caso por caso, cuál sería la traducción literal, sino lo que hay que tener más presente, uno en la mente, al momento de aprender esto, es que, pues, tiene como varias versiones de esto en español, en español hay como un caso particular, para cada cosa, en inglés, lo que esto nos indica en general, no importa si es volverse, o ponerse, o me perdí, o bueno, o el que corresponda, lo que hay que tener en cuenta acá, es que es un cambio de estado, sí, cuando le coloquemos aquí el adjetivo, quiere decir que, se está perdiendo, porque antes no estaba perdido, está en el proceso de, perderse, y eso es lo, como lo que hay que tener en cuenta ahí, no tanto la traducción literal, sino el concepto como, como tal que está ahí, entonces ya hemos visto dos casos, el primero es cuando, le colocamos un objeto, sí, por ejemplo, les contaba que, le colocamos aquí, a house, quiere decir que si, colocamos en este caso, I get a house, es yo consigo una casa, yo obtengo una casa, o yo compro una casa, mañana hablamos de eso un poco también, pero, es como obtener, conseguir, cuando es con un, con un objeto, ahora, cuando es con una, con un adjetivo, como en el caso de perdido, o, por ejemplo, podríamos combinarlo, con lo que vimos, la otra semana, es decir, ah, podemos utilizar con este, interesting, es interesante, pues aquí podríamos decir, podemos decir, he gets interesting, él se vuelve interesante, sí, eso podría también ser, otra manera de, de utilizarlo, combinándolo también con el, interesting, con el interested, con todo lo que, les comenté la vez pasada, bueno, y ya nos queda, un caso, que ya no tiene que ver, tiene que ver con un objeto, pero en este caso, vamos a hablar, de un lugar, sí, entonces, hasta el momento, hemos visto con cosas, que son sustantivos, que son objetos, hemos visto con, con adjetivos, que son características, que es pasar, de un estado, al otro, y hoy vamos a hablar, de otra, tercera versión de esto, aunque hay algunas otras más, que tiene que ver con, las direcciones, cómo decir que, yo hago tal cosa, llegando a un lugar, de la manera que, pues, sea como más, más común, hay una manera de decirlo, que sería como, un poco formal, yo tenía un profesor, una vez que decía, al que siempre les cuento, él me pone un montón de ejemplos, pero pues así me gusta, y pues yo también, como que entendía más, de la forma que él lo decía, pero él lo decía, de una forma muy chistosa, y era lo siguiente, si vamos y miramos, en el diccionario, y hoy vamos a hablar, del verbo get, pero utilizándolo, para llegar, a un lugar, si ustedes buscan, en el diccionario, o buscan ahí en internet, y buscan el verbo llegar, ustedes van a encontrar, la palabra arrive, que traduce realmente, como arribar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si coloco lo siguiente, I arrive, to the classroom, y lo colocamos así, de esta manera, yo lo explico, pues yo lo entendí así, porque uno busca en el diccionario, dice que arrive, es llegar, y dice to the classroom, pues uno se imagina, que esto quiere decir, yo llego al salón, o yo arribo al salón, pero entonces, me decía profesor, pero es que usted lo está haciendo, como si usted fuera, como el príncipe de Inglaterra, o como si fuera una estrella de rock, o como si fuera el papa, porque arriba, ¿sí? Cuando uno arriba, es usualmente, la única forma, que usted puede decir que arriba, es por ejemplo, cuando viene en un avión, ¿sí? Vá o menos podría decir así, pero incluso el que arriba, es el avión, no usted, pero, digamos, si lo decimos así, estaríamos diciendo algo así, como que yo arribe al salón, ¿sí? Al lugar, con una comitiva, ¿sí? Llegaron mis guardaespaldas, y llegó toda la gente de seguridad, y los periodistas, y todo, que eso puede ser, pero pues, por lo menos en este momento, no es así, ¿sí? Una celebridad, sí, es como una celebridad, una persona que, mejor dicho, lo persiguen los paparazzis, todo eso, entonces arriba, porque pues es como muy importante, por decirlo de alguna manera, sea por lo que sea, bueno o malo, y pues ahí arriba, a el lugar, eso es lo que usualmente nos han explicado, ahora, vamos a mirarlo, cómo sería realmente el llegar, simplemente el pasar de un lugar al otro, entonces como mirábamos la clase anterior, con el get, podemos pasar de un adjetivo a otro, por ejemplo, yo me pongo feliz, porque estaba antes triste, entonces pasa de una situación, o de un estado, al otro, con el adjetivo, con el verbo get, también podemos pasar, de un lugar, a otro, entonces vamos a mirar, cómo es que funciona, listo, entonces aquí vamos a tener, el verbo to get, con un, una expresión de lugar, o un lugar, entonces aquí tenemos place, vamos a mirar lo siguiente, entonces ustedes ven estos tres, que están acá, dice home, here and there, estos son expresiones de lugar, que son relativas, a cada uno de nosotros, no son un lugar en específico, sino depende de cada cual, porque si yo digo home, que es hogar, pues home para mí, es acá, cierto, en donde yo estoy, pero el hogar, es diferente para cada uno de ustedes, entonces home, es un lugar relativo, es una expresión de lugar, y no un lugar específico como tal, aquí tenemos otra palabra, como here, here es una expresión de lugar, que quiere decir aquí, pero el aquí, es relativo a cada cual, porque para mí aquí, es donde yo estoy, y para ustedes el aquí, es en el lugar que cada cual está, y es un lugar diferente, dependiendo de cada persona, también tenemos el there, que quiere decir allá, o allí, o ahí, pero entonces ese allá, es diferente para cada cual, porque por ejemplo, para mí, allá, puede ser en Barranquilla, por ejemplo, donde está Horacio, para mí allá, es allá, pero para Horacio, allá, puede ser, no sé, en Bogotá, porque él realmente está, es en otro lugar, entonces, o quiere decir que me decía, o James, yo digo, James is there in Neiva, James está allá, en Neiva, para mí, Neiva es allá, pero para James, allá, pues es otro lugar, porque él está en Neiva, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de acá son relativas a cada cual, ¿sí? El hogar, el aquí, y el allá, pues depende de dónde estemos ubicados, y pues, eso se llaman expresiones de lugar, porque son relativas, no son un lugar en específico, sino que dependen de cada cual, y hay otro caso, que son como tal, los lugares ya específicos, por ejemplo, aquí tenemos Fusagasugá, Fusagasugá, no importa dónde estemos, porque pues, yo estoy en Fusagasugá, pero pues Fusagasugá sigue siendo Fusagasugá, se sabe dónde está, y por ejemplo, James, que está en Neiva, o Horacio, que está en Barranquilla, Fusagasugá sigue siendo Fusagasugá, no importa en dónde estemos, ¿sí? Es un lugar en específico, o por ejemplo, si decimos downtown, que quiere decir el centro, pues, si yo digo el centro, pues, yo asumo que es el centro de la ciudad donde estoy, y entonces se sabe cuál es el lugar al que nos estamos refiriendo, aquí podemos decir Fusagasugá, podemos decir New York, podemos decir London, ¿sí? Podemos colocar una ciudad, un país, bueno, más una ciudad que un país, porque para un país sí podríamos decir que arriba, de cierta manera, downtown, podemos decir, I get to, coloquémosle aquí, restaurant, por ejemplo, podemos colocarle aquí, to the restaurant, ¿sí? Dentro de lo que estemos hablando, pues, ya sabemos de qué restaurante estamos hablando, restaurant, listo, ¿sí? Entonces, hay dos versiones del lugar, está, las expresiones del lugar, que son como hogar, aquí, y allá, que son relativas, y están los lugares como tal, que pues puede ser London, que es Inglaterra, y restaurant, que es pues el restaurante, pero pues ya sabemos que estamos hablando de un restaurante en específico, dentro de la conversación que estemos diciendo ahí, entonces acá, ponemos como tal, la preposición to, o podemos decir, por ejemplo, también el lugar, de restaurant, podemos decir school, ¿sí? entonces tenemos que tener, entonces aquí lo vamos a completar, o lo vamos a hacer de la siguiente manera, aquí, vamos a colocarlo así, vamos a hacer esto más grande, ah, ¿qué se hizo? Ahora sí, no, me quedó muy grande, listo, ahora sí, ya está bien, entonces aquí, vamos a quitar esto, y vamos a hacer el primer caso, vamos a quitar este arrive, que quiere decir, arribar, que se puede utilizar en algunos casos, pero pues eso depende, si se entiende lo que se está diciendo ahí, pero entonces la cuestión, es que suena como muy formal, ¿sí? suena como muy, muy de clase alta, por ponerlo así, de alguna manera, puede sonar un poco creído, si se utiliza mucho, porque está fuera de contexto, entonces ahí sí, si aquí colocamos el get, y le colocamos un lugar, le ponemos aquí place, vamos a utilizar primero, expresiones de lugar, place expressions, listo, entonces vamos a colocar el primero, que va a ser home, es que si yo digo, I get home, es donde llego a casa, o he gets, faltaría aquí la de, he gets home, él llega a casa, we get home, nosotros llegamos a casa, y así consecutivamente, sí, si ustedes se fijan, home, no tiene el tú, aunque en español no tenga, porque es una expresión de lugar, quiere decir que eso, pues es como relativo a cada cual, eso sería uno, miremos en otro caso, y sería get here, aquí yo digo, she gets here, ella llega acá, o aquí, sí, en español podríamos decirlo de dos maneras, pero básicamente sería, aquí, o acá, she gets here, we get here, nosotros llegamos acá, they get here, ellos o ellas, llegan acá, sí, y no le colocamos el tú, porque, aunque en español decimos, a, acá, en inglés no, porque esto es un lugar, que es relativo, pues a cada cual, y pues para finalizar, estas expresiones de lugar, aquí tenemos, I get there, yo llego allá, o he gets there, él llega allá, you get there, ustedes llegan allá, en este caso, el allá, bueno, el allá si no tiene el tú, ellos llegan a allá, ah no, en español si utilizamos el tú, pero en inglés no, aquí alguien me pregunta, dígame Horacio, el, yo llegué, sin, sin poner más nada, ¿existe en inglés? lo que pasa es que yo llegué, tendríamos que hacerle una vueltica, no, no, directamente no, tendríamos que hacer algo así como, I, just, I just, get here, yo, yo llego, sí, yo, pero entonces tenemos que indicar como con el get, para hacerlo con el get tenemos que indicar el, el lugar, sí, no, 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 no podríamos decirlo, yo llego, podríamos decir yo arribo, con ese de arrive, ese sí podríamos decirlo, pero con el get no, porque con el get como ustedes saben que tiene varias, como opciones que, que obtener, que ponerse, que volverse, entonces si no le colocamos acá, no podríamos utilizarlo, pero sí, es una muy buena aclaración, lo, lo más cercano sería, I just get here, yo llegué acá, sí, hay que aclarar que es acá, en este caso, sí, esa sería como la respuesta de lloración, no, podríamos decir arrive, muy bien, podríamos decir arrive, pero entonces pasa lo que yo les decía ahorita, si decimos arrive, quiere decir yo arribo, pero pues suena como si usted llegara en un avión con una comitiva, sí se puede decir y se entiende, pero suena como fuera de contexto, pero no, no, no lo podríamos hacer así por el caso de que yo le comentaba, que no, que el get tiene muchas opciones, entonces hay que aclarar que es un lugar, listo, entonces aquí tenemos, bueno, we get there, nosotros llegamos allá, bueno, y al lugar que corresponde, si ustedes se dan cuenta, en español, a nosotros todo después del llegar, siempre le colocamos el tú, que quiere decir a, pero en inglés, si hablamos de expresiones del lugar, que son home, los que les contaba acá, que son home, here, y there, hogar, o casa, en este caso, aquí, o allá, no le vamos a colocar, la preposición tú, aunque en español si la colocamos, entonces sería como una cuestión, y pues, que hay que tener en cuenta, ahora, para todos los otros lugares, si le vamos a colocar, la preposición tú, vamos a mirar acá, por ejemplo, vamos que yo estoy por acá, y voy a, voy a ir a Bogotá, sí, para visitar algunos conocidos, entonces, yo podría decir, I get Bogotá, aquí tiene tilde y estos con mayúsculas, si yo digo, I get Bogotá, sería algo así como, yo consigo a Bogotá, como si yo comprara a Bogotá, pero pues eso no tiene sentido, porque pues, sería muy difícil que alguien comprara toda una ciudad, así sea muy millonario, lo que vamos a decir, es que le vamos a colocar aquí, la preposición tú, porque es un lugar, y así ya nos indica, que estamos refiriéndonos a Bogotá, pero como un lugar, ¿sí? Entonces, Bogotá, al mismo tiempo de ser un lugar, pues es una cosa, entonces, para aclarar que nos estamos refiriendo a esa cosa, pero como destino, le colocamos la preposición tú, es como las dos cosas que hay que tener en cuenta ahí, que utilizamos, here, there, o home, pues sabemos que aquí, pues no es un lugar, sino es un destino, ¿sí? O allá es un lugar, o un destino, y home, cuando ustedes han visto, cuando por ejemplo entran, entran a las redes sociales, o algo así, muchos dicen, vaya al home, por ejemplo, vaya, go and check, your home, pero, your Facebook, home page, por ejemplo dicen, otra que se dice, home page, home page quiere decir, no la página de la casa, sino la página como del inicio, porque pues todos salimos originalmente, pues de nuestros hogares, cada uno de su casa, pero no necesariamente del sitio físico, sino como del hogar, ¿sí? Como del origen, entonces home, quiere decir como hogar, de cierta manera, pero al igual quiere decir como el lugar de origen, de donde pues uno salió, y pues a donde uno vuelve. Por acá alguien me pregunta algo, escríbale profe el eje, el eje, no sé, bueno, no sé qué sería el eje, bueno, listo, acá le tenemos el siguiente, bueno, entonces sería, por eso, ¿sí? Entonces, con here, there y home, no utilizamos el tú, porque se asume que son destinos de una vez, con los otros sí tenemos que utilizar el tú, con todos los otros lugares, porque ahí se asume que pues puede ser el lugar como objeto, o el lugar como destino, por ejemplo, si yo digo, digamos que estamos acá, y yo digo, I get to Horacios house, entonces quiere decir que yo llego a la casa de Horacio, sí, pero aquí tengo que aclarar que estoy hablando con el tú, me refiero a la casa de Horacio como un destino, pero si le quitara el tú, sería algo así como, I get Horacios house, ahí ya no lo estaría mirando como destino, sino como un objeto, y de cierta manera como si le estuviera comprando la casa a Horacio, eso por esa razón, cuando utilicemos el get, para referirnos a llegar a un lugar, tenemos que utilizar la preposición tú, cuando hablemos de un lugar en específico, eso sería como lo que tenemos que tener ahí en cuenta, es colocar el verbo get, y el correspondiente lugar, que el lugar también es un objeto, pero por eso tenemos que aclararlo, utilizando el tú, si no utilizamos el tú, vamos a dar a entender que estamos comprando el lugar, o lo estamos obteniendo de alguna forma, la que sea, ah, bueno, para el próximo curso y mañana hablamos también de eso, el inglés, pues, ya después de que tenemos esto claro de todo lo que hemos venido hablando, que el sujeto, que el lugar, que el adjetivo, ya lo otro, pues, va a ser muy sencillo, ¿por qué? ya cambiar de tiempo, si esto que yo les he explicado ha estado claro, porque lo que hay que hacer después, por ejemplo, en el caso de esta oración, sería cambiar una letra, para, en lugar de decir, I get to Horacio's house, yo llego a la casa de Horacio, lo que tenemos que hacer para decir, yo llegué, es cambiar una letra, y ya, I got to Horacio's house, yo llegué a la casa de Horacio, por ejemplo, en este caso, ¿sí? y en el pasado, igual eso lo vamos a hablar para el próximo curso, pero pues como para ir adelantando alguna cosa, pues, en pasado, no hay conjugaciones, o sí hay conjugación, pero es la misma para todos, entonces, es muy sencillo ahí, porque no hay que pensar que terceras personas, o algo así, y el pasado de get, es got, y eso sería todo lo que hay que hacer, esto de acá, pues, es lo mismo que teníamos antes, aquí el sujeto, la, el lugar, o el objeto, o el adjetivo, va a ser exactamente igual, y lo que va a cambiar es una letra, y ya podemos hablar en el pasado, pues, yo lo estoy simplificando, pero esa sería la idea ahí, también podríamos utilizar algo como, adjetivos, por ejemplo, yo digo, yo llegué a la casa de Horacio, pero antes de llegar a la casa de Horacio, yo puedo decir, I got lost, me perdí, ¿sí? y aplicamos todo eso que teníamos ahí, I get, I get happy, yo me puse feliz, ¿sí? ahí estaría el pasado, I get, I got, um, coqui, yo me volví creído, ¿sí? y ahí está, es todo lo mismo que hemos venido trabajando, pero pues ya tendríamos que enfocarnos en el verbo, y pues, con algunos simplemente es cambiar una letra por otra, otros tenemos que agregarle ese D, pero bueno, eso lo vamos a hablar en el próximo curso, igual mañana hablamos, bueno, mañana terminamos este curso, ya hablando de varias cosas, y pues, mañana les cuento cuando volvemos con el siguiente, pues, más o menos va a ser como una semana, pues siempre dejamos como una semana de espacio, para presentar los documentos, y hay que presentar algunas cosas en el SENA, que pues a veces son más demoradas de lo que deberían, pero pues sería, si seguimos, pues, volveríamos a hacer eso, pero igual nos volvemos a ver, una semana como de espacio ahí, y nos volvemos a ver. Entonces, para terminar esto del get, que les quería contar el día de hoy, ya para, como, para hacer un repaso acá, démoslo en presente para hacerlo más fácil acá, por un momento, entonces recuerden, si queremos hablar de un lugar, en específico, simplemente le agregamos el get, el to, y el lugar, ¿sí? pero, si hablamos, no de un lugar en específico, tenemos todo acá de una vez, sino de cuestiones como home, que quiere decir hogar, ¿sí? Quiere decir hogar, y también quiere decir como el lugar de origen, de algo o alguien, ¿sí? Entonces el home va a ser como, ese sitio como inicial, por ejemplo, si ustedes miran, las redes sociales dice, home, home quiere decir como la página de inicio, cosas como home, quiere decir, I get home, yo llego a casa, I get here, yo llego aquí, ¿sí? Y aquí no le colocamos el to, porque here, no es un lugar que uno pueda comprar, yo compro aquí, no puedo comprar, yo compro una casa, o un barrio, o puede que puede comprar, si es muy, muy millonario, hasta un país, pero here, es una expresión de decir acá, no lo puede comprar nadie, o no lo puede obtener, there, es también, pues, una expresión de lugar, allí, allá, ¿sí? Entonces, I get there, yo llego allá, y home tampoco se puede comprar, porque uno puede comprar la casa, ¿cierto? La casa sí se puede comprar, como la cuestión física, eso sí se puede comprar, o obtener, porque puede ser por una cuestión judicial, bueno, por la razón que sea, pero home como tal, como ese hogar, como esa cuestión de la familia, pues no se puede comprar, ¿sí? Porque pues es como la unión familiar, y eso pues no, nadie compra como los sentimientos, de alguna manera, como para ponerlo, entonces, por esa razón también home, es más como un, como una expresión de un sitio, pero pues eso es relativo a cada cual, y no podemos decir, y no podemos decir, I get home, yo compré la casa, sí podemos decir, I get a house, yo consigo la casa, pero como la vivienda, así como la infraestructura, pero el home, quiere decir como, como mi núcleo familiar, como mis inicios, como mi, como mi origen, eso es lo que quiere decir, eso era lo que les quería contar el día de hoy, referente pues, a esto del get, con, con lugar, sí, básicamente hemos visto dos que es, el get con, con adjetivos, que es pasar de un estado a otro, y el get con lugar, pues es pasar, no de un estado, sino de un lugar, a otro, sigue siendo como la misma, como la misma idea, es pasar de algo, pero pues ya no colocamos una característica, sino colocamos es un lugar, eso era lo que les tenía que contar el día de hoy, hoy no hay cajud como tal, ya ahorita les envío las, pues los materiales, les envío la grabación, mañana nos volvemos a ver, mañana terminamos como tal este curso, y pues hablamos de cómo vamos a continuar con el, con el siguiente, cuándo vamos a continuar, y pues esas cosas que, ah, por acá me dice, el ejemplo, profe, escriba el ejemplo del home de redes sociales, por ejemplo, sí, como les contaba, por ejemplo, en redes sociales se puede escribir homepage, que quiere decir como la página de inicio, sí, ese sería como el ejemplo ahí, sí, gracias Andrés, bueno, eso sería lo que tenía que contarles el día de hoy, no sé si tendrán alguna pregunta, duda o inquietud, y eso sería todo por el día de hoy, no sé si ustedes me querrán preguntar alguna cosa, de eso, lo del curso, y cuando continuamos, y mañana hablamos con más calmita, pero pues sí lo vamos a hacer, pero mañana, pues como que sacamos el tiempo para hablar de eso al final, ¿any questions? do you happen to have any questions? any of you? ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna cuestión? no, no preguntas, es que a la vez me pregunta el home de redes sociales, home quiere decir, si ustedes miran por ejemplo acá, les muestro acá, aquí, home page, por ejemplo en Facebook, acá sale el home, pues el home sería esto, si el home es la página, si ven que aquí sale el letrerito de, el muñequito de una casita, eso es home, porque sería como el inicio de la, de la casa, de la casa no, sino como del origen de la, del, como el inicio de como de un proceso, pues en el caso de nosotros, pues sería el proceso de nuestra vida, pero pues en el caso de las redes sociales, el home es el inicio, pero pues como de ir y navegar ahí, si entonces uno siempre que ingresa a una red social, o a una página de internet, lo lleva al home, de esa página, que es si ustedes ven, pues una casita que representa home, bueno yo lo tengo aquí en inglés, dice home port, como puerto de, de inicio sería algo así, bueno, eso sería todo por el día de hoy, los dejo que como siempre, muy bueno estar con ustedes, I hope everything was useful, and we will meet tomorrow at 9 a.m., como siempre espero que todo haya sido de utilidad, y nos vemos mañana, a las 9 de la mañana, que tengan un muy buen día, bye bye, bye everyone, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye compañeros,